Garantía de productividad. Tecnología que ayuda. Tecnología que simplifica. Cultivos bien cuidados. Gotas que realmente atienden el objetivo. Barras de 25 a 28 metros. Estabilidad durante operación. Listos para el trabajo. Rapidez en abastecimiento. Menos de 4 minutos. Rapidez en calibraciones. Bombas de pulverización de alto vacío. Negocio grande. Menos consumo de combustible de la categoría. Altura de aplicación. Vano libre. Manómetro ajustable en los comandos de la cabina. Chasis Flesh Frame. Máxima tracción en cualquier situación. Bajo nivel de ruido. Precisión. Control automático de pulverización. Cierre automático de secciones. Piloto automático. Tres niveles de precisión. Administración de flota. Monitoreo a distancia. Atención, Juan. Escuta. Alta tecnología al servicio del producto rural. Asistencia técnica. ¿Quieres saber más? Busca a tu distribuidor Gilio de tu región.